Los saludo hoy desde esta finca que estoy vendiendo, esta finca que ustedes aprecian aquí en video, en imagen, tiene 6 hectáreas de terreno todo plano, está ubicado esta finca en un clima calio. De primera mano les brinda esa casa, esa casa ahí sencilla de campo, de 3 habitaciones, de 2 baños, habitable. Esa casa, tanto la finca tiene energía eléctrica, hacia allá está el poste de la energía eléctrica, y tenemos aquí los tanques elevados para el suministro de agua. El agua se saca de allá, de esa casetica que se ve allí, esa casetica que se ve allá, de ahí se saca con electrobomba un pozo que está a 27 metros de profundidad. Ustedes van a encontrar esta infraestructura acá que inicialmente se construyó como pensando hacer unas pesaduras para tener caballos, ahí lo pueden terminar de techar y demás, no sé, para que tengan caballos, no sé, se hagan hasta otros cuertos ahí. Y hacia allá tenemos esa caseta, por decirlo así, ese salón para guardar herramientas, insumos. Hacia el costado de allá tenemos estas cocheras que tienen una capacidad como para unas 200 cerdos. Observen su estructura, que es en madera, pisito en concreto y demás, muy sencillas, pero aquí ustedes pueden tener sus animales. Ahora, aquí al pie de la casa contamos con este cultivito pequeño de pancoger, donde hay plátano, topocho, hay yuca, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos un palo grande, mamoncillos, palos de mangos, etcétera. Entonces ahí está la casa. No la voy a mostrar demasiado al detalle, sino que de pronto las personas que están interesadas vienen y la miran en persona. No la voy a mostrar porque es que ahí hay persona, entonces pues obviamente no quiero mostrar a nadie en el video. Esta es la finca, tal cual, 6 hectáreas, 6 hectáreas. Valen 200 millones de pesos estas 6 hectáreas. Y escúchese bien, algo muy interesante también es la ubicación. Escúchese bien la ubicación. Hacia allá, por decirlo así, está Villavicencio. Se viene por la vía nacional hacia Yopal. Y en medio por acá queda como Agua Azul. Hacia allá viene la vía que viene bajando de Bogotá, Tunja, Sogamoso y llega en Agua Azul. Hacia allá siguen hacia Yopal y hacia allá siguen hacia Villavicencio. Acá, a tan solo 600 metros en Caminito, estamos de Agua Azul. A 600 metros, eso es una ubicación espectacular, muy buena. En línea recta estamos como a unos 300 metros, inclusive casi menos de 300 metros lineales, ¿no? Pero pues como hay como ir por el Caminito, entonces está como a menos de 600 metros. Observen acá que tenemos pasto de corte. Observen hacia acá, la casa. Entonces, hay algo que quiero dejar presente también. Bien, 200 millones es el precio de esta finca, 6 hectáreas, tal cual como ustedes la aprecian ahí. Todo está, por decirlo así, en pasto, en pasto. Este pasto se conoce como un braquiaria, una guinea. También hay unas personas que conocen este pasto como Pasto Bombasa. También le conocen así. Entonces, quiero que se lleven la imagen de que la finca, las 6 hectáreas, toda está así, por decirlo así, en pasto. Tiene maleza también, claro que lo está ahí también. Pero entonces, ahí tienen donde ustedes venir y echar unas buenas vacas de leche, unos buenos mautes, unas buenas novillas. Recuerden que también tienen un espacio donde cultivar pasto de corte. Quise dejarles esta vista aérea porque quiero que se den de cuenta. Todo lo que ustedes vieron ahí es Aguazul Casanare. Y que la finca está aquí a menos de 300 metros lineales con Aguazul Casanare. Muy buena ubicación. La finca está hacia el lado del río. Este se llama el río Unete. Es una finca que ha estado ahí por alrededor de unos 70 años. Se ha comprado, se ha vendido aquí en este sector. Entonces, ahí está y quería dejarles presente la ubicación tan cerca que tiene con Aguazul Casanare. Por la finca se están pidiendo 200 millones de pesos. Y escúchese bien, se puede recibir una casa, un local, pero que únicamente esté en Aguazul Casanare. Que si está en otra ciudad, no. En otra ciudad, no. Y esa casa o ese local que valga máximo 120 millones de pesos. Y lo demás se recibe en dinero. Entonces, ahí está la finca, su disposición de venta. Los que estén interesados, el número que aparece en pantalla. Me llaman, me escriben al WhatsApp y coordinamos para que puedan ver la finca y demás. Muchas gracias por ver este video hasta este punto. Gracias por ayudarme a compartir este video para que llegue a muchas más personas. Si usted no está suscrito, no me está siguiendo. Sígame en esta página, en este canal. Porque en estos días sacaré muchas más propiedades disponibles para venta. Y no se vaya este video sin antes dejar un buen me gusta. Gracias por ver el video.